No quiero volver a amar Cuando amé me hicieron mal Por eso frente a esta botella Curo no pensar en ella Y no volverme a enamorar Y si alguien me quiere a mí De lejitos nada más Yo ya no quiero más sufrir La misma historia repetir De que me vuelvan a engañar No quiero volver a amar El amor hasta aquí llegó Ya se cansó mi corazón De tanto derrochar amor Y a cambio recibir dolor Dicen que el amor es así Y a veces nos hacen llorar Del amor soy un desplazado Ya demasiado he llorado Y no quiero volver a amar Germán Oliva Por amar de mí se han burlado Y hasta me han utilizado Como si fuera un objeto De vender y de comprar Por eso hoy me quiero embriagar Por eso hoy me quiero embriagar Para matar este dolor Que tengo clavado en el pecho Por todo lo que me han hecho Es que no creo en el amor No quiero volver a amar No quiero volver a amar El amor hasta aquí llegó Ya se cansó mi corazón De tanto derrochar amor Y a cambio recibir dolor Dicen que el amor es así Dicen que el amor es así Que a veces nos hacen llorar Del amor soy un desplazado Ya demasiado he llorado Y no quiero volver a amar Dicen que el amor es así Que a veces nos hacen llorar Del amor soy un desplazado Ya demasiado he llorado Y no quiero volver a amar